¿Alguna vez has visto a un surfista dominar las olas gigantes? La gestión del riesgo financiero no es tan diferente. Al igual que un surfista estudia el océano, un inversor inteligente analiza el mercado. Veamos algunos pasos. Paso 1. Conoce tu tabla. En finanzas, eso significa entender tus inversiones. Paso 2. Lee las olas. Aprende a interpretar indicadores económicos. Paso 3. Mantén el equilibrio. Diversifica tu cartera para no caer ante una sola ola grande. Paso 4. Sé paciente. Las mejores olas, como las mejores oportunidades, requieren espera. Paso 5. Cuando llegue la ola adecuada, actúa con decisión. Recuerda, incluso los mejores surfistas caen. Lo importante es levantarse y seguir surfeando. ¿Estás listo para surfear las olas del mercado financiero? Comienza hoy mismo. El terreno. Lo importante es levantar las olas. Regarde las olas. No, no.